Bueno, pues por si no lo sabíais, una vez al año es el fin del año fiscal, todos los años es en abril, entonces cuando el año fiscal termina se supone que deberíamos comprobar si hemos pagado las tasas correctas o no. Normalmente el gobierno calcula automáticamente si se te tiene que devolver dinero. ¿Qué pasa? Que como hay tanta gente, pues suelen tardar. No quiere decir que todo el mundo en abril tenga ya las tasas calculadas y se sepa todo, pero sí que es verdad que muchas veces te tienen que mandar una carta si te tienen que devolver dinero y la carta suele tardar más tiempo. Si vosotros mismos queréis comprobar si ya están calculadas vuestras tasas, lo podéis hacer desde la página web del gobierno y es lo que os voy a mostrar. Esto simplemente os muestra si os tienen que devolver tasas, si no os las tienen que devolver o si aún no vuestras tasas no se han calculado para el año fiscal anterior. Bueno, pues nada, aquí estoy en Google. Voy a meter la gov.uk, que es la página del gobierno, donde podéis verlo. Aquí tenemos la primera, la segunda sale del coronavirus, pero bueno, vamos a darle a la primera, que es la página principal. Y en las diferentes categorías tenéis money and tax, dinero y tasas, que incluye el self-assessment también para los autónomos. Dentro de money and tax hay también bastantes subcategorías, pero nosotros en este caso vamos a ir a income tax, que incluye las rates, los códigos de las tasas y reembolsos. Y aquí en claim a tax refund, que es solicitar un reembolso en caso de que lo necesitéis hacer. Si habéis pagado muchas tasas, como pone aquí, puede ser por el trabajo que tengáis ahora, previos trabajos, si habéis cambiado de trabajo, si habéis pagado más para la pensión, incluso si sois autónomos, el self-assessment, que eso es otro tema que podría hacer también un vídeo, y bueno, por los diferentes temas. Entonces le damos a start now, y aquí te os pide que por qué estáis, por qué pensáis que habéis pagado más tasas. Bueno, nosotros le vamos a poner a tu trabajo actual, por ejemplo, si fuera previous job, el trabajo anterior, pues le daríamos a la segunda opción, pero suponiendo que sigáis en el mismo trabajo. Y aquí te pregunta cuándo pagaste las tasas, en qué año estás reclamándole las tasas. La primera opción, on or after 6 of April 2020, no nos sirve porque eso sería el año nuevo que acaba de empezar. El año pasado sería del 6 de abril de 2019 al 5 de abril de 2020, o sea, el corte fue el pasado 5 de abril. Así que le daríamos a next. Y aquí interesante, os pregunto si habéis recibido la carta del P800. Esta carta es lo que os mencioné anteriormente. Si el gobierno ya os ha confirmado, os mandarán una carta. Nosotros vamos a hacer un poco pillines aquí y vamos a suponer que nos han mandado la carta, aunque no sea el caso, pero es simplemente para corroborar si lo han calculado o no lo han calculado, aunque no hayamos recibido la carta. Así que le daríamos a yes. Una vez le dais a next, aquí ya os dice si vamos a ver si podemos pedir el reembolso o no. Vamos a intentarlo. Le damos a claim a tax refund y ya os da la opción aquí. En caso de que hayáis recibido la carta y os digan que tenéis que reclamar el reembolso, cosa que no lo sabemos, por eso vamos a comprobarlo. Aquí le daríamos a start now. Aquí iríamos a la página del Gov.uk. Esto lo tenéis que tener para poder hacer cualquier cosa en la página web del gobierno. Es decir, una vez os sacáis el número de la seguridad social, deberíais tener una cuenta abierta en Gov.uk, que es esto. Bueno, yo aquí estoy accediendo con el password de la persona a la que estoy accediendo y el código que le mandarán a su número de teléfono para comprobar que es esa persona la que está accediendo. Y bueno, os manda directamente a la página en donde os dirá, bueno, en este caso la persona que lo está viendo en su cuenta no se ha calculado aún el año fiscal, entonces no sabemos si le devuelven tasas, si ha pagado menos tasas de las que debería o si ha pagado las tasas correctas y nada, y no ocurriría nada, simplemente te dirían que has pagado las tasas correctas. Ahora os mostraré una imagen diferente con un ejemplo en caso de que se hayan pagado las tasas correctamente. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo, estad atentos porque si queréis saber cómo calcular vuestras tasas y lo que deberíais pagar tanto al mes como al año dependiendo de vuestro sueldo, os lo voy a explicar paso a paso. ¡Chao! ¡Suscríbete!